¿Cómo se preparó San Luis? Sí, hemos tratado de agarrar dos o tres chavos de refuerzo para que el equipo vaya más consolidado, más tres chavos que estaban lesionados los alcanzamos a recuperar. Entonces, ahorita creo que el equipo va bien, va preparadito para poder hacer un buen papel. Año con año nos preparamos para eso, pero ante todo también vamos a que los chavos se muestren para que puedan integrarse a cualquier equipo de visorías. Sí, creo que los elementos que presentamos hoy son los chavos que han ido a esos tipos de torneos y les ha tocado que los visorió algún equipo y es por eso que están en fuerzas básicas ahorita. Y espero que se vayan otros siete, ocho potosinos con el grupo que vamos.